La juventud mexicana vive serios problemas. Y no siempre es satisfecha sus necesidades. Jóvenes de distintos lugares del país saben que no se pueden quedar con las manos cruzadas y deciden hacer algo para construir un mundo mejor. Son muchas las iniciativas en las que son protagonistas. Su entorno inmediato, su comunidad, lo convierten en su espacio de servicio. Movilizan a la sociedad civil, generan conciencia y logran cambios. En México, muchas y muchos jóvenes actúan con responsabilidad social en acciones y proyectos de servicio comunitario. Hola jóvenes en TV, es un gusto estar con ustedes en el noticiario Me Toca Este Mundo. Les saluda Ainda Macías y hoy hablaremos del rol de las y los jóvenes, los cuales están actuando con responsabilidad social en sus comunidades. ¡Comenzamos! Las y los jóvenes de nuestro país enfrentan de manera directa las problemáticas de la sociedad actual. Algunas son la falta de oportunidades para estudiar, conseguir empleo o ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos. Pero también se encuentran sumergidos en otros muchos problemas que son propios de su comunidad. Por ejemplo, escasez de agua, crisis medioambiental, personas con problemas de salud, servicios públicos deficientes y carencia en espacios públicos. En contraste, como ha sucedido en otros momentos de la historia, la juventud tiene la creatividad para proponer soluciones, así como la energía y el ímpetu para generar un mundo mejor. Tienen la capacidad de servir a sus comunidades con responsabilidad social e impulsar transformaciones. Las y los jóvenes son inquietos y les gusta actuar, cada día tienen más claro lo que implica la participación ciudadana. Quienes tienen la oportunidad de ir a la escuela cuentan con ese espacio para desarrollar acciones y proyectos de servicio, tanto en beneficio del plantel como de su comunidad. Hay distintas maneras de participar para fomentar el bienestar de la población. Una de ellas es el voluntariado, que consiste en donar parte del tiempo personal a actividades promovidas por organismos, fundaciones o empresas que invitan a la ciudadanía a sumarse a sus esfuerzos. Por su parte, el servicio comunitario se refiere a iniciativas personales que van desde pequeñas acciones hasta grandes proyectos para atender alguna problemática o necesidad de su entorno. Como ejemplo, mostraremos algunas experiencias de servicio comunitario protagonizadas por jóvenes de nuestro país. ¡Corre video! Nunca pensé que fuera necesario para mí un auto porque siempre me movía yo sola. Si era yo sola, ¿para qué contaminaba tanto? Entonces comencé a usar la bicicleta como transporte y me di cuenta de que era algo que podía tener un efecto en alguien más y empecé a dar clases de cómo andar en bicicleta en la ciudad. Para mí la bicicleta es una solución a muchas cosas. Desde el problema del tiempo, el tráfico, el estrés, la salud, hasta es mi aporte a tener una ciudad más sana. Lo que yo hago en mi colectivo, se llama Camina a Ciudad, es justamente hacer intervenciones que cambien este espacio de manera inmediata a favor del caminar, del moverse, de tener un espacio habitable y disfrutable. Iniciamos con una banqueta en donde no había, en los puentes de los poetas, cruces peatonales donde no los hay, que es la mayoría de la ciudad. Entonces es algo, es un poco el ejercicio de hacerte responsable al grado de, si no se hace, hacerlo tú. Primeramente, trabajo en huertos caseros cosechando esfuerzo. Es un proyecto que trabaja con mujeres que viven en zonas vulnerables de la delegación Iztapalapa. Les enseñamos el estilo de vida sustentable en la ciudad y las capacitamos para ser productoras de productos sustentables. Yo creo que la conciencia en los jóvenes es algo que se extiende a partir de que alguien te lo cuente, a partir de que alguien te comparta la información. Y creo que la labor ahora no es enseñarla, sino replicarla, porque ya está ahí, ahora la labor es replicarla y extenderla a más personas. Yo estoy trabajando en un proyecto de captación de agua de lluvia, que se llama Isla Urbana. Captación de agua de lluvia. Captación de agua de lluvia. Y somos un proyecto que se dedica a demostrar que la captación de agua de lluvia realmente es una solución viable a los problemas ambientales y a los problemas de sustentabilidad de agua en la Ciudad de México. Entonces, pues es un proyecto que somos un colectivo de personas más o menos casi todas de esta generación. Y pues tenemos nuestra SASB, nuestra asociación civil y pues un poco como describes, vamos buscando nuestra manera de salir adelante y de lograr una causa. Como vimos, las y los jóvenes de México tienen la capacidad de actuar con responsabilidad social en beneficio de la población a través de propuestas para enfrentar distintas problemáticas. Y tú, joven en TV, ¿qué estás haciendo para mejorar tu comunidad? Las y los jóvenes son una prioridad para la ONU. Revisemos el informe sobre las juventudes latinoamericanas y caribeñas que ha llegado a nuestra redacción. El documento plantea que es indudable que las personas jóvenes puedan aportar soluciones innovadoras a los retos que plantea el mundo actual. Sin embargo, las juventudes de Latinoamérica y el Caribe enfrentan grandes desafíos que restringen su participación en la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Dichos desafíos están vinculados a limitaciones respecto al acceso de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estas desigualdades se manifiestan cada vez más en las juventudes que no son consideradas, consultadas ni incluidas en el proceso de la toma de decisiones de sus comunidades. En este sentido, la participación está estrechamente vinculada con la existencia de oportunidades para que sus voces puedan expresarse. Afortunadamente, las juventudes de hoy tienen una mirada crítica y están impulsando nuevas formas de participación política y social. Y están cuestionando las perspectivas desde las que se comprenden y resuelven los principales desafíos en su país. Por eso, es importante tomar en cuenta la visión de las y los jóvenes, cómo ven los problemas y cuáles caminos toman al momento de servir a sus comunidades. Sus iniciativas son fundamentales para lograr un mundo mejor. Nos informan que la UNICEF tiene una comunidad digital para jóvenes y está hecha por jóvenes que se llama La Juventud Opina, en la que se comparten historias de quienes quieren crear un mundo mejor. Las y los jóvenes en TV pueden conocer lo que se ha escrito y pueden enviar sus colaboraciones. Como una muestra, Nori Mendoza Bolaños dijo, Al ayudar a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, realizamos más que una labor social, generamos cambios en la vida de las personas y el ambiente en el que nos desarrollamos. Hay muchas y muchos jóvenes que actúan para generar cambios en las personas y en su entorno a través de servicio comunitario. Para ampliar nuestra visión, pasemos a la entrevista. Rubén Fischer nació en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha trabajado en instituciones educativas como el Colegio de Bachilleres, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y la Secretaría de Educación Pública. Se ha dedicado a la enseñanza y a la edición de libros para niños, adolescentes, estudiantes de educación básica y para la licenciatura de educación normalista. Ha sido asesor de teatro para los programas de educación telesecundaria de la SEP y trabaja en la corrección de estilo de diversos materiales educativos y literarios para diferentes editoriales. Tiene varios títulos publicados en la CONACE y materiales educativos en los cuales participó en la SEP. Trabaja como profesor de literatura en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. También ha publicado artículos, reseñas y poemas en antologías, revistas y diarios. Es amante de la poesía y de la literatura en general. Ha publicado un poemario titulado Pequeños Delirios, Grandes Ausencias. Y está preparando la impresión de su segundo poemario, Del Amor y Otros Impuros. Hola Rubén, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este noticiario y aceptarnos esta entrevista. Sabemos que llevas muchos años trabajando en el campo de la educación, realizando diversas tareas. ¿Cómo entiendes la responsabilidad social desde la escuela hacia la comunidad? La escuela está totalmente vinculada a la comunidad. No se educaría a alguien sin tener en cuenta que lo que estamos tratando es de educar muchachos, estudiantes, para que estén atentos a todo lo que tiene que ver con su comunidad. Y en principio de lo que se trata es de formarnos como seres conscientes, como seres con valores muy claros y muy fuertes. Estamos hablando del respeto, estamos hablando de la honestidad, estamos hablando de este sentido de comunidad que nos hace reconocernos, decía yo hace ratito como individuos, pero también como parte integral de una comunidad. Todo lo que aprendemos en la escuela no puede tener sentido si no es con este propósito de mejorar nuestro entorno, sea el ámbito de conocimiento que sea. ¿Cómo voy a elegir una carrera a partir de qué si no hay oportunidades? Entonces, en esta cuestión, lo social, lo político, lo económico, está reduciendo las posibilidades del estudiante de proyectarse de una manera más significativa a tener un conocimiento que le permite crecer, desarrollarse adecuadamente y aplicar ese conocimiento. Entonces, me parece que el ámbito laboral es precisamente uno de los problemas que enfrentan precisamente los estudiantes en un momento de su vida en que es indispensable que elijan una carrera. Además, la carrera es para toda la vida. La carrera que nosotros elegimos es precisamente porque es la que nos va a permitir desarrollarnos a lo largo de muchos años de nuestra vida y tener muchos logros, ¿no? Estamos en función de eso. ¿Podrías contarnos algunas experiencias que conozcas sobre la manera en la que intentan dar cause o solución a estas problemáticas? El semestre pasado. Ah, me invitan a un evento de presentar una obra. ¿Cómo lo resuelvo? Si no podemos estar juntos, es riesgoso, ¿no? Esta cuestión, ¿cómo lo resuelvo? Ah, bueno, oigan jóvenes, ¿quién quiere participar en una lectura dramatizada? Entonces, la lectura dramatizada te permite que los alumnos entren a un proceso creativo sin ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, a ver, miren, vamos a hacer una lectura dramatizada, es como si fuera una lectura en atril. Entonces, la obra es culanita de tal, la problemática que se presenta en esta obra es tal y tal. Y entonces, a final, reparto a los alumnos que deciden participar. Les digo, miren, para no ponernos en riesgo, ¿qué les parece si grabamos nuestra lectura y nos evitamos los problemas de las fallas en la conectividad, ¿no? Si grabamos, la obra es más factible que a la hora de presentar esta lectura dramatizada para un público, pues tenemos garantía de que no en el momento de la presentación, si lo hacemos ahí en vivo, pues vamos a tener fallas, ¿no? ¿Qué les parece si grabamos? Ah, sí, y entonces fluye, ¿no? Entonces compartes tu grabación con las pantallas de los alumnos, de las alumnas, haciendo este ejercicio. Entonces, ahí hay un, y la vuelta, ¿no? De quienes están de público, ¿qué les parece el ejercicio? ¿Qué les da? O sea, la realimentación que se da de unos con otros. Aunque estemos a distancia, aunque estemos lejos, ahí empieza una conexión con lo comunitario. Desde la labor que has realizado en el ámbito teatral, nos interesa que nos cuentes sobre tu experiencia en Milpalta y la participación de los jóvenes al servicio de la comunidad. Ay, pues, esa es una experiencia bien padre, porque cuando yo empecé a dar clase, hace un siglo pasado, me tocó trabajar en ámbitos todavía rurales de la ciudad, ¿no? Me tocó ir a Milpalta. Y entonces, el trabajo con ellos fue muy interesante, porque cada uno de ellos tenía una forma muy particular. Y se conectaron muy bien con esta posibilidad de expresión. El teatro es muy liberador y permite a las personas que no practican tener sentido de su cuerpo, tener sentido de su voz, tener sentido de su mirada, de sus sensaciones, de sus emociones, de posicionarse en un espacio, de hablar con seguridad, de comunicarse con otros y con otras, ¿no? No solo dentro de la representación, sino en la preparación de la representación. No todos los alumnos tienen que ser actores o actrices, ¿no? Que también hay quien prepara el caminaje, quien prepara las luces, quien prepara la música. Entonces, se convierte en una colectividad en función de algo. ¿En función de qué? De comunicar algo. Nosotros preparábamos obras para concursos y festivales que nos pedían en el colectivo de bachilleros. Pero siempre había un tema que desarrollar. Y entonces, las obras estaban en función de eso que nos solicitaban. Había tanta conexión de los chicos con sus procesos creativos que de pronto empezaban a desarrollar un discurso personal en relación con los personajes que leían los problemas, ¿no? Que tenían esos personajes que tenían que caracterizar. Lo muy interesante precisamente es que, bueno, dentro de la escuela hay una colectividad, hay una comunidad, la comunidad educativa, que implica profesores, alumnos, personal administrativo. Todos ellos se convierten en público. Todos ellos tienen una respuesta hacia lo que estamos representando. Y les entra la cuestión crítica, se conectan más o se conectan más con los problemas que la obra de teatro les está representando. Esto trascendió los muros de la escuela, precisamente. ¿Y entonces qué pasaba? Que la comunidad, las diferentes comunidades de los pueblos, los invitaban precisamente a llevar las obras, no solo a las otras escuelas, sino también a los festivales, a las fiestas tradicionales. Y entonces eso permitía no solamente quedarse a resguardo en el espacio escolar, en la comunidad escolar, sino trascender la comunidad escolar. Ir a la comunidad, y va, es decir, en el entorno de la escuela, y entonces participar también con estas propuestas escénicas con la comunidad. Y entonces ya no hay solamente una cuestión escolar, sino una comunicación directa con los problemas de la comunidad. Y entonces para los alumnos, muy interesante, porque eran chavitos de 14, 15 años, 16, ¿no? Y empezaban ellos a posicionarse en el problema de las obras y a responder a los problemas de la comunidad de una manera muy simple. Entonces ahí hay un movimiento, y hay una trascendencia, ¿no? Bueno, se trasciende el espacio escolar y se va a atender los problemas de la comunidad. Por último, ¿qué recomendaciones podrías hacerle a los estudiantes de educación media superior sobre la importancia de la participación ciudadana y el servicio comunitario? Necesitan conectarse con ellos, que es lo que decía al principio, además. Saber cuáles son sus problemas, enfrentarlos, trabajar para resolverlos, y de la misma manera abrirse a observar qué problemas hay en la comunidad, ¿no? Es decir, hay que trabajar en lo individual y hay que trabajar en lo creativo. Una persona que no se conecta con ella misma no va a poder trabajar con la identidad, porque primero hay que trabajar en uno. Si yo me conecto conmigo, voy a poder conectar con los otros. ¿Quiénes son los otros? En primera instancia, mis fans. ¿Quiénes son los adultos mayores de mi comunidad? ¿Quiénes son las personas? ¿Quién está sufriendo violencia? ¿Cómo puedo ayudar sin que vaya a mí a pasar algo, no? Hay maneras de ayudar. Hay que ir a ver estos programas sociales de participación ciudadana, entender muy bien de qué se tratan y cómo se puede resolver sin que yo me exponga a ser violentado o violentada, pero sí ayudar a resolverlo. Esta construcción de lo femenino, de la lucha por la equidad en términos de la lucha feminista, también ha obligado a voltear a la sociedad, a los más jóvenes, a cuestionar cómo están siendo educados, qué valores tienen en relación con la inclusión, con la equidad, con qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué significa ser homosexual, qué significa ser transgénero, qué significa ser transexual. O sea, todas estas cuestiones, todas estas formas que tienen, qué significa ser anciano, ¿no? Por ejemplo, o crecer en esta sociedad, qué garantías tenemos, ¿no? como individuos con una mentalidad específica, con unas necesidades específicas, y cómo los jóvenes pueden voltear la mirada a todos estos problemas que están permeando su comunidad. Rubén, muchas gracias por compartirnos esta información. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Espero no haber confundido a nadie. Y, bueno, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Cómo apoyas a tu escuela o a tu comunidad? Si no sabes cómo hacerlo, vamos a conocer juntos el escrito de Darly Álvarez, el cual lo mandó a la juventud opina. Un día me pregunté a mí misma, ¿por qué no lo intento? ¿Por qué voy a esperar a que otra persona haga lo que realmente yo quiero hacer? Y reuní valor para empezar. Desde entonces, he estado involucrada en cosas muy diferentes, como repartir comida a personas sin techo, y dar talleres para motivar a otros jóvenes a actuar. Todo me ha llevado a convertirme en una activista por los derechos de la infancia y por la salud infantil. Y me gustaría compartir cinco consejos que he aprendido a través de mi experiencia. Uno, ten confianza en ti mismo. A lo largo de tu camino puede que haya personas que te digan que no lo vas a conseguir. Dos, rodearte de las personas que te motiven. Es muy importante rodearte de gente que crea en ti y te recuerde que eres capaz de lograrlo. Tres, infórmate y aprende. Leer y aprender más te va a ayudar a entender mejor la situación que quieres cambiar y cómo haces realidad estos sueños. Cuatro, la constancia es clave. Habrá momentos en los que las cosas no van a salir como lo habías imaginado, pero lo que nos hace fuertes es levantarnos cada vez que nos caemos. Cinco, paso a paso. Cada acción tiene su impacto. Los grandes cambios inician con pequeñas acciones. Una iniciativa en tu escuela o en tu barrio puede ser importante como tener una conversación con líderes globales. Para saber más, vamos a conocer otra experiencia de transformación social generada por jóvenes. Nos trasladamos a la frontera norte del país. Acá en Ciudad Juárez descubrimos en la colonia 16 de septiembre un colectivo de jóvenes llamado Fundamental que se dedican a cambiar la dinámica violenta de las zonas marginadas de esta ciudad tan azotada por la violencia. Ellos, a través del hip hop, los murales callejeros y todas las artes urbanas se han dedicado a darles herramientas y una serie de conocimientos a los jóvenes para que conozcan algo que hasta hace poco no tenían, un futuro por delante. Vamos a conocer su obra. El colectivo arrancó aproximadamente como con 10 chavos y éramos en ese momento tres pandillas muy específicas. Empezó en ese entonces éramos colectivo alta tropa se llamaba. A ver, y aquí ya había música y aquí ya había baile y aquí había ya artes plásticas. ya había de todas las expresiones. Ya estaba todo y poco a poco fuimos como perfeccionando cada cosa. El trasfondo del colectivo o la carnita del colectivo eran los procesos que iban detrás. Es decir, nos vamos a juntar a hacer arte, pero hay que estudiar. Algo que los jóvenes en los cuales no teníamos era esa visión a futuro. Después brincamos una fase que fue colectivo Sarape que el nombre iba muy en función de abrazar otras culturas juveniles. Qué bonito. Es donde incorporamos rock, serigrafía, danza contemporánea. Ya hay más actores subidos al barco en Juárez que están haciendo cosas. los empresarios en Juárez han sido unos aliados importantes que el hecho de su posición les permite dialogar más de frente con las autoridades y ellos también están haciendo cosas interesantes. El colectivo fundamental deja claro que sí es posible la transformación social y el bienestar comunitario a través de iniciativas juveniles. Además, son un ejemplo de que el impacto puede trascender las fronteras de la comunidad. La participación ciudadana y el trabajo colaborativo no tienen fronteras. Son muchas las formas y los espacios en que la juventud puede servir a su comunidad. ¿Cuáles son las problemáticas de tu comunidad? ¿Cuáles son tus intereses y tus habilidades? Convierte tus opciones en acción de servicio comunitario. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión del noticiario Me Toca Este Mundo. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. Jóvenes en Radio. Jóvenes en Casa